Solo existe una competencia que puede llamarse ¡BierFest! ¡BierFest! ¡Eres chicos son una equipo! ¡Tienes que entrenar para la BierFest! Yo siempre dormía mejor, pero tengo un poco de salsa conmigo ¡Oh! ¡Mis Hops! ¡Mis Barley! ¡Mis Yeast! BierFest, el festival de la cerveza Este mes en Pay Per View ¡Mis Barley!